Estamos trabajando en ello, si hay algunos movimientos que tenemos en rezago, algún ejemplo de lo que te puedo decir de rezago, tenemos muchas multas rezagadas, tenemos pues nuestro fuerte, hay varias áreas, no te puedo decir la más importante, pero una de las más importantes es el pago del impuesto predial, que estamos trabajando en ello para poder a ver cómo podemos realizar otras actividades para invitar a todos los contribuyentes de la mejor manera posible para ayudarlos.